Descubriendo aquí la zona norte, uuuh, que rico! Ahora es tuyo! No te preocupes, él se cansará! Te voy, te voy, te voy, te voy! Se encrujó la cabeza, ahora! Que locura señores, que verdadera locura! Buenas a todos compañeros y amantes de la pesca, aquí estamos! Una tarde más señores, con Tomás, con Alex, el torito francés Y bueno señores, ahora descubriendo nuevas zonas Vamos a continuar el vídeo donde lo dejamos Vamos a continuar de allí para arriba y digamos que de aquí hacia afuera, ok? Tomás tiene esta parte mapeada hacia adentro, pero de aquí para afuera no Y nos podemos encontrar sorpresas muy guapas, muy muy grandes O no, o no, porque como esto de la pesca es un misterio, pues cualquiera sabe Así que señores, vamos a ver lo que nos encontramos hoy Y acompáñenme en la continuación de este vídeo, vamos a ello señores! Bueno, para abajo con el jeep señores, rapidito! Isofactos! No, lanza tú para acá Y yo me arrimo para acá Arrejúntese para acá Y yo me arrimo para acá Buen enreo, sí Si A ver Un par de trabucos ahí de abajo, como un día de fiesta Si, no me necesito ¿Salió? Bien Un par de trabucos de abajo en un día de fiesta estabilizamos aquí está 90 puede ser puede ser 20 que te diría que sí pero juraría que soy el amo de la pentea soy el amo de la mente a piraña de cabo verde a ver como se llama esto al es que es que es que es que lo hay lovio qué bueno señores y no veas lo rico que están gracias yo sabía yo es hay que hay que ver que cuando el pescado come todo el mundo está contento claro sí pero es que aquí casi siempre puede comer pequeño hoy no hemos perdido jigs no por ahora no se han perdido dos pescados está mira a 20 metros tenemos pues lo que sea no sé lo que eso no es una garota eso es una mente mira déjalo que tu momento es una pica de una ventea de una garota la garota es bonita picada cuando me acabamos está guapo y aquí está vamos el cortito no 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 se cruza se cruza cabrón los tía pedazo garota tío que es medregal guau guau señores cuando quieren tener potencia son vamos mira esto tío este es un baby totalmente vamos totalmente este es el tope este es el tope que hay por aquí y y y y y y y y 25 metros, estamos encima De roca, seguro? Si, si es un agarroco se me metió una piedra Bueno señores, cambiemos, cambiamos de zona Y ahora estamos, estos Tomás si lo tiene mirado Mira verde, tío Que coño voy a ver verde, yo, pero verde, verde Vamos a mirar, esta parte de aquí, después nos vamos a salir hacia afuera Esto son 40 y pico, 50 metros, después buscaremos el beril de 60, 80, 100 Y investigaremos por allí Vamos a ver lo que sale por aquí y para afuera Pero bueno, el fondo está precioso A ver, quiero escuchar la gallarra a tope Epa De ropa doca? No, esto es otro pescado Esto es otro pescado Esto no es garroco Un parco dorado africano, un emperador atlántico, algún trompeta que te falta Pampano Pampano debería correr ¿Qué es eso, tío? ¿Una ventea? No, un gorán ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Señores! Pensaba que podría ser cualquier cosa menos esto Bueno, el riesgo mío de este pescado está más grande que este Es un pescado bastante bonito y qué rico está, sinceramente Creo que es el más bueno que he probado aquí Bueno, no está mal No está mal No está mal Vamos a ver qué más sale Miren qué fondo más bonito Aquí puede aparecer cualquier vestido ahora mismo Tomás está con un Jeep de 150 o 180 euros 200 gramos Interesante Interesante No, pero eso sí Mira cómo dobla la caña Una garopa que... De las que he emocionado en el primer día, ¿no? Claro, de las que te decías tú y yo Míralo Sí, señor ¿Otra garopa? No No, lo de él lo veo cabecear ¿Garopa? Sí, garopa Ah, te reíste de mí Ahora tienes otra ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Yo también Joder Se me engancharon dos machos O está mal cogida ¿Te dieron un golpe ahora? Sí 100 metros por el verbo Sí, de verdad que es ridículo Es el precio a pagar Hostia Una garopa guapa, ¿eh? Está bonita No está mal, pero no era lo que estaba buscando Aquí Tomás acaba de pegar el gordo Muy gordo ¡No, ok, ok! ¡Guau! ¡Ah, décoché! ¡Ah, f***! ¡No! ¡No, güey! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, chen! yo sé yo sé que tenías un buen vídeo créeme que aquí tengo yo y esto más y es que no lo puedo trabajar bien estoy vamos para arriba no creo que ya está ligada no sé qué pescado es pero está no me hago una idea esto lo cuento esto lo cuento no perdimos los tres se nos enredó las líneas seguramente cuando le pico a él a tomar y a mí me pico segundos después los pescados yendo para los lados se enredaron aparte de la deriva la deriva malísima aquí malísima nosotros lanzamos el guilejo y en vez de caernos abajo siempre hay tanta deriva que nos tira para afuera pero tomás perdió algo por encima de los 10 por encima de los 10 vamos a ver y el tuyo también está bueno el primero el tuyo 7 8 kilos vamos a ver vamos a hacer una pasada más porque esa fue la primera pasada esa fue la primera pasada vamos a ver ahora qué pasa así con el hinchicú mágico y si no le voy a meter bueno cualquiera de los gis que tenga ahí medio largo porque si a esto le falta un anzuelo tengo que mirarlo bien ahora el mío no era tan grande como el de ellos pero un medregalito 4 o 5 si tenía pinta gordo ahora está nadando para mí no me gusta que nadara a mí no lo sé no 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 creo que el caropa claro la picada fue que vamos estamos encima de la tierra aquí ya nada vamos a caer venga sin interacción si señor garopa no no ok ok se fue se fue siempre hay una música que es esto no mira un navadejo, un navadejo, un navadejo, un navadejo un navadejo no hay tanta guerra con la garopa eh señores un navadejo bonito un navadejo bonito venga si va a venir que sea chao 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 Saca, 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 que vamos a ir a las piedritas, donde caminaran los grandes. Espérate, porque tan pequeño no es, eh. Ahora no sé si es medrega. Tiene pinta de eso, ¿no? Te dieron, ¿no? Te dieron, ¿no? Me dieron dos veces. Me quedo ya. He estado pequeñito para hacer un clavo. Agüita las marca. ¿Sí? Sí. ¿Estaba bonito? No. No. Creo que se puede salvar. No. 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 es preferible que se reviente porque es un medregal gordo dile que no le aprete el carrete ni nada porque están las dos líneas unidas te acuerdas? ya no, no te hagas el freno más fuerte, tenemos una conexión entre las dos líneas recuerda, un metro y es que antes unimos dos líneas bien, uuuh, que rico cuando termine el freno, puedes tomar un poco de metros normalmente bien, y hay líneas de sobra, así que, oh, ¿estás sudando? cada vez que el freno es más corto, así que, ¿te abanico? el freno está muy fuerte, un poco fuerte qué pasada señores, la carretera está caliente, no pasa nada, déjame un agua vale, no vaya a ser que el... bien, bien, bien no pasa, sí, pero él tiene miedo por la conexión de hilo sí, pero acaba de entrar bien, bien, bien eh, son... 100 metros no, 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 100 metros no, tienes 100 metros de dine ok bien, 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 señores quiero verlo wow, super estoy como un niño pequeño el día de navidad jajaja quiero ver los regalos ¿Cómo está la galla? No, 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 no. No, no, menos, menos, menos. Ya los estoy contando. Ha subido 40 metros. Le quedarán 50, 60 metros. Venga, Ale, es que tú puedes. Grita por el poder francés. ¡Ale, vamos a llegar! ¡Viva la Francia! ¡Viva la caña, señores! ¡Qué pesa ahí! ¡Qué rico es diseñar algo! ¡Que alguien lo disfrute! ¡Guau! Y estoy deseando ver qué pescado es. Posiblemente es un medregal, ¿vale? Pero si es un medregal, es un medregal bastante gordito. Yo creo que es el compañero de los que esperamos al día. Seguramente. Pregúntale si va bien del codo y eso. ¿Tienes manos? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Está bien, ¿no? No pienso sobre eso. No estás pensando en eso. Bien, 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 bien. Espera, espera, toma. ¿La caña es bueno? ¿Cómo se hace? ¿La caña es aquí? ¿Te gusta? Sí, no hay problema. Pasa que como es un pescado grande, es mejor trabajarlo light, suave, ya llegando arriba. No vaya a ser que ahora empiece a, de todas maneras, seguramente cuando vea el barco. Señores. ¡Oh, easy you can see them! ¡Wow! ¡Sí, I can see now! Señores, toma, toma. Señores, señores, señores. ¡Qué buen callarro con la lobito! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Pargus, master! ¡La Padrus, tío! ¡Ah, soy trocuto! ¡Felicidades! Señores, miren esta bestia. ¡Qué bet! ¡Y tú las agregas perfectamente en la caña! ¡Ven! ¡Ven, Ale! ¡Ah, man! ¡Oh, que es un buen guapo! ¡Wow, señores! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡La reina! Que este hombre es enorme, ¿eh? Que esto es un toro francés, que este tío mide casi un metro noventa. ¡Wow! De locos, ¿eh? ¿Estás bien con la caña? ¿Estás bien? Ah, es difícil, pero no, es bien. Es diferente entre este y el otro. Es diferente entre este y el otro. Sí, sí, sí. Felicidades a este hombre. Ya lo pensaremos cuando lleguemos allá. Porque Tomás dice 12-13, yo creo que pasa de los 14. Él también piensa que hay 14. No sé, pero claro, nosotros somos unos flipados de la vida. Entonces, no sé yo. ¿Cuánto? Vamos a darle un poquito más y a ver qué es lo que sale porque la cosa pinta bien, ¿eh? La piedra está caliente. La piedra está muy calentita. No, 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 no. Pequeño. Es muy gordo. Es muy gordo. Es muy gordo. ¿Me puede...? Es muy gordo. Es muy gordo No puedo Este no Lo noto además Medianito también No puedo Mierda ¿Qué tomas? Ya Wow señores Intento mover el barco un poco No Coge tú la cámara si puede ser Esto está más acostumbrado Estoy hasta serio señores Porque primero que me saque chillarra me extraña Y me pesa muchísimo Estamos en el tope de la piedra En la parte alta de la piedra Joder no me ponga nervioso No puedo Mira 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 Es que tiro de él Joder no me podía picar Al principio de la aventura de hoy Es que me mueve el cuerpo para adelante Dios que pescado es Si hubiera sido un medregano me hubiera tirado más No sé yo Es que tuvieras anchoados dobles también Sí pero bueno Vete a saber Vete a saber Vete a saber Muy lejos no está No Eso Aléjate porque si no No coge la La puntera Ahí veo algo Agüita Que se ve muy grande La mancha Debaja del agua ¿Verdad? Sin problema Ahí ya el ruido Puedo meter debajo del agua Sin problema Sí No me acuerdo En tiquiera En tiquiera Lo cogí robado Es un medregano enorme Pero lo cogí robado Cuidado 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 Que se va por el fondo Lo sé Lo sé Lo sé Pero es que está cogido Por un pelito Ahora Ahí lo tiene Sí señor Sí señor Guau Y robado Guau Cuidado Cuidado Con mi señor Que está en el suelo Me lo ha puesto Me lo ha puesto complicado Señores Un muy muy buen medregal No tanto como el de Ale Porque el de Ale Era el papá De este Pero este ya Sus cinco o seis kilitos Un poquito más puede tener Guau Señores De loco Señores De loco Resulta que Iba Iba entre comillas A terminar el vídeo ¿Vale? Y le ha picado Pues creemos que un medregal Bastante más grande Que el otro Ya el otro era grande Este es Moby Dick Miren Que jodida locura ¿Eh? ¿Viste como movió el monte? Tío O es más nervioso O es más grande No, es más grande ¿Vas bien? Sí, sí No problemas, Alex No problemas Ok Cuando Él va a... Ok Ahora Dejame ir Él va nuevamente A la tierra Si hubiera suficiente No, es más tarde En el principio Ok Ahora es tu Dejame ir Ok Dejame ir Descubriendo aquí La zona norte ¡Oh, qué rico! Ahora es tu No, ok No te preocupes Él se cansará Está bien 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 Que locura Señores Que verdadera locura Ahora es tu El está subiendo Él está subiendo Vaya locura De día Señores Acordaros Que en el anterior Vídeo Comenzamos Con los Black Jack Algún loquillo Uy Bien Bien Y Qué rico Que me encanta No ser yo El que está sufriendo Eso lo entendiste ¿Verdad? La tendinita La tendinita ¿Le está doliendo? No, no, no Pero... No, bien, bien Bien, bien Bien Ok Es horrible Ah, que se canse Es realmente alto ¿Quieres ir? Sí ¿La línea se está metiendo debajo del vuelto o qué? Eh... A media A media Es que está yendo hacia allá No sé si lo puedes ¡Viva la mamá! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Una buena ¡Viva la mamá! ¡Bien! En YouTube Aquí Abajo Voy a poner Toro francés ¡Toro francés! Venga, venga Seriedad, gente Seriedad ¡Qué seriedad! Ni que nada Que a mí me gusta Cuando no sufro yo Ok, ok, ok La línea Bueno, señores 100 metros 100 Miren ahí La conexión De la línea Que le hice antes Ah, no se va a perder 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 Ah, eso es... Eso es fatal, tío Eso es malice Sí, sobre todo porque ahí Se acaba de... Señores, ¿os imagináis? ¡Clack! ¿Te imaginas? Vamos a poner más atrás Después de vacaciones Después de esto se va de vacaciones O sea, no estás de vacaciones ahora Ah, esto es una vacación La costa norte De Cabo Verde Miren qué paisaje más bonito, señores Es más Mi móvil Señores, una historia Para Instagram Señores, aquí tenemos Al torito francés Con algo de más de 14, 15 O... O no No lo sabemos Pero algo muy gordo Miren la Pagro, señores A tope La cañita está a tope No me digas que no... Ah, no grabé, tío Miren, señores Aquí al torito francés Con un bicho De más de 14, 15 kilos Seguro Porque acaba de sacar Uno ahora Un medregal Yo saqué otro Y... A tomar se le escapó Algo XL Y bueno Miren, miren, miren Miren la Pagro Ahí, a tope Está cerca de los 20 Sí, sí, sí Venga que tú puedes Miren la cara de alegría Que tiene el odio Cara de felicidad, señores Lo que hace la pesca Yo creo que nos toca la lotería Y no flipamos ni tanto No, somos felices Porque podemos ir a pescar Mucho, sí, sí De loco, señores De loco Ya tiene que estar bastante cerca Por lo menos 40 metros 30 metros de falta Qué maravilla Qué maravilla No, no, todavía Yo no lo veo Está como... ¿Vas bien, Ale? ¿No? Muy difícil No nos asustes, Tomás No nos asustes Que estamos lejos de casa, Tomás No, aquí Guau Guau Señores Él viene, viene, viene Guau Como dice él Oh, la, la Oh, la, la Le monstruo Sí, sí, sí Como yo de grande Más o menos A ver si A ver si Vamos a soltar uno de los pies Soltamos uno de los pies ¿Qué es que... Una de las detalles Una de las detalles Una de las detalles Ok Un trozo No, no, no No, no Señores Guau 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 Hermano Hermano Mira ese cacharro, colega Mira este cacharro Tomás está flipando en colores Dime que esto no tiene cerca de los 18 kilos Más Más, ¿eh? Más de 20 Pues posiblemente Con mi cañita Ay, qué felicidad Guau Guau Tío Qué pasada, colega Qué pasada Incroyable Incroyable ¿Qué pasada, tío? Es crazy Estoy flipando Estoy flipando Es colores Y eso que no lo he pescado yo Qué jodida Pasada Quieres decir Una Quieres decir Quieres decir Unas palabras en francés Que esto se traduce Después Si quieres decir algo Luego No sé si es el mejor día de mi vida Porque fue mi maravilla Pero Señores Miren Este hombre mide Un metro 87 Creo que era Qué barbaridad Esto tiene cerca de 20 kilos, hermano Sí O más Señores Qué barbaridad Felicidades, Ale Y la verdad que estoy súper contento Porque fue con mi caña Así que Mayor felicidad Te tira Te tira Oh, tía También Pero de las bestias Sí, sí Lo sé La tengo Ahí está Lo tengo Ahí está Tomás cogió uno Gordo Yo también Me regalito ya Bastante Órtico Voy a Prepararme Para que la línea Mía Es la de Tomás Tomás Que enganchaste Món, bien Los tres enganchados No me lo puedo creer Madre mía Los tres enganchados Señores Y con tres madrigales Que parecen muy buenos Tiene buena pista, Ale Perdí el mío Perdí el mío Perdí el mío Perdí el mío No, no, no No un monstruo Pero Nice Mierda, Tomás Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Yo no entiendo con la callata que tengo Yo no entiendo con la callata que tengo Buena pichiquillo Ah, puta Ah, no, este, ¿qué? Ah, no, no, no Sacaccio Medregal? Sí, 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 medregal 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 ¿No? ¿No? ¿No grande? No sé, no, a ver No, medio nil No se compara con el otro Sí Mira, una bandita Mira cómo estás Sí, debajo A ver Esto es otra cosa, esto es otra cosa No me jodas que se comió algo Él esto ¿Qué dice? Mira que no para Que no para Dios, lo estoy viendo en las sondas Señores Mueve el bote, mueve el bote, de verdad Mueve El bote ¿Vas bien o lo muevo? Mueve el bote para atrás ¿Puedes arrancar el motor, corazón? Voy, voy, voy Espera, tenía el guía abajo Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Ya, 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 ya me soltó el pescado Me soltó el pescado Era otro medregal grande Que se tragó el que tenía, tío Otro medregal grande Que se tragó el que tenía Pero vamos Vaya medregal Suelto Para, para el motor Madre mía Pero, ¿dónde vinimos a dar? ¡Qué locura, tío! Eso fue otro medregal grande Que se comió lo que tenía, tío Y vas a ver el tamaño de lo que tengo Y como viene todo escachado, seguro Si tiene marca de dientes Es tiburón Pero no creo que fuese tiburón No, no, I have one fish A huge one bite of them And runs I feel the fish goes out From his mouth So If they have teeth It's a shark If the, the, the fish I bring Is not have a teeth mark It's a huge one bite Yeah, for sure And you come to see minimum Ah, he's still alive It's a 2 kilos of fish Easy It's something huge When you see the fish you can Yeah Eh, 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 eh ¿Qué fue eso, Tomás? ¿Qué fue eso, Tomás? ¿Qué fue eso, Tomás? ¿Qué pasó, Tomás? ¿Lo agarró otra cosa o qué? O lo agarró otra cosa Yo no entiendo esta teoría, colega Ahora me acabo de quedar flipando Yo también O lo agarró otra cosa Debe ser tiburón otra vez Y el tiburón volvió para arriba ¿Quién? Pero esto más Más suave que lo otro Lo agarró otra cosa Y el tiburón 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 No sé qué hacer ya, tío Para no puedo parar O sea Ahora no lo puedes parar No, 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 me estoy quemando el dedo, ¿entiendes? De aguantar el... ¿Viró la cabeza, viró la cabeza o qué? Tomás, si no freno de carrete, no tirete el dedo. Pero el freno de carrete no está haciendo nada, muchachos. Tú mira la sonda y te garantizo que el barco ahora mismo se está moviendo. Te parece que estamos yendo en kayak. ¿Qué es que se está? Está muerto de risa Es de la polis ¿Es de la polis? Es de la polis, crazy, crazy Son de la polis Son de la polis Tomás lo está intentando frenar con el dedo ¿Es de la polis? No sé lo que tienes en la polis Es de la polis ¿Qué es que se está? ¿Es gordo? ¿Es gordo? Vamos a ver cómo nos arreglamos porque este está subiendo ¿Más? ¡Hostia! Tomás, si quieres hacer algo Sí No sé lo que tienes que hacer ahora Pero... Me también Entramos en un jurás sin paz, señores ¿Jurás sin paz? ¿Jurás sin paz? ¿Jurás sin paz, Ale? Esto es jurás sin paz ¿Jurás sin paz? ¿Jurás sin paz? ¿Jurás sin paz? No es bien, tal vez no Porque estamos cansados Mira cómo estoy llevando el bote, tío Es que a mí me parece que tiro así y que el bote va ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah! 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 ¿Puedes tomar mi móvil, por favor? Sí, sí No, no, es bien Esa falla Es demasiado ¿Y crees que eso te iba a decir? Darle despacito el moto para atrás para... Para recuperar la lina y ponerme encima de él Pero cuando saca el pescado mira para aquí Ahora, ¿no? Aquí estuvo tu vídeo Ok, yo lo tengo No no, no, este es mi móvil No se, no se, no se, yo creo que se soltó el nudo, que fue demasiada presión para... Oh señores, otro medregalito guapo, tío. Qué doloroso, tío. Está precioso. Miren señores, a ver, primero, este, ella tiene un par de kilos guapos, para afuera, miren lo que le ha pasado, Tomás. Tú lo tienes grabado con tu cámara, ¿no? Sí, 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 sí. Rosado, algo muy bestia, muy gordo, le rozó por la piedra, pero exagerado, ¿eh? Madre mía. Bueno señores, aquí termino esta enorme y gigantesca aventura de hoy. No la completo, todavía me quedan 10. ¿Ha sido una locura? La verdad que yo he estado dándole muchas vueltas a la cabeza qué es lo que le picó a Tomás. Tomás está amargado porque de la misma manera que a mí se me escapa el cereo, a él se le escapa el medregal XL. No le dejo, yo te entiendo, yo te entiendo. Y el poder de la calva te acompaña. Así que le he dicho, tócame la calva que seguro que te toca el medregal grande. Señores, espero que el vídeo os haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como lo he podido disfrutar yo. Y esto tocan berro. Ahí el toro francés por ahí detrás, ahí están concentrados con las currigas. Nos vamos ya para abajo porque se ha metido un tiempo de norte, a ver si se aprecia. Y está en aumento, o sea que la cosa se puede poner periodista. Señores, hasta luego. Ya saben, compartan el vídeo por las redes sociales y regálenme un maravilloso la y comenten aquí abajo qué tal os ha parecido. Chao.